Buenas familias y Jorge, bienvenidos al canal Bumper para este cañonazo Le Re, un dispositivo de 95€ 100€ según que tienda Puede venir en plata, puede venir en dorado Pero yo quiero enseñaros Lo que sea un bumper metálico Que es de metal, de aluminio, que viene por el borde Y hace que El móvil no pierda la esencia Que trae el fabricante con esta calidad Con este aluminio que trae Se ve realmente bien Solamente con todo este bumper, lo que sería en todos los mercados Así que nada, espero que os guste el vídeo Complemento precioso que le gusta Que le gusta mucho, siempre que lo enseño A diferentes personas siempre Les encanta, les sorprende Parece que es el mismo La misma construcción que viene todo unido Y le digo, no, es un bumper, es un protector Que protege también No te protege la parte trasera Ni lo que es la pantalla, pero si ponéis un protector delantero Yo ya hice vídeos relacionados con el X651, con diferentes Con el Note 8, este complemento para mi Es algo indispensable Siempre que compro un móvil Intento buscarlo para poder traerlo al canal Para enseñaros como quedaría Así que nada, espero que os guste Y dentro de un vídeo Voy a explicar un poco Cómo serían los diferentes tipos de bumper Que podéis comprar Este sería para mi Note 8 Que va atornillado aquí en la zona baja O está también el modelo Este era para el OnePlus 5T Que viene aquí en los laterales Este se está volviendo estandarizado El modelo, este quedaba guapísimo Que sería este para el S7 Edge Que traía independiente al bumper Traía también una simulación de piel En su parte trasera Que quedaba también espectacular Y los modelos que vienen con un clic Este será para el iPhone 7 Plus Que al final me lo quedé Estaba súper chulo Mirad, el color negro Con los botoneros en dorado Quedó bastante chulo Pero quedaba súper tocho Y no me gustó nada Bueno Esto lo he comprado Otra vez en una página china No he comprado ni por AliExpress Ni por Bangor Ni por ningún sitio Tiene Venía Mirad lo que me trae Un pin De oro de 24 kilates Yo quiero ir a la A la joyería A ver si por peso Me pueden dar Algo por ello Bueno, mirad Cómo vendría presentado Lo que es la caja Estaba en dos colores Estaba en este mismo en plata Y en color dorado Este sería Totalmente diferente A los modelos que os he enseñado Ya que este vendría por clic Esto es señal de que El fabricante de este bumper Ya es anticuillo Ahora viene muy bien Muy bien terminado Fijaros A mí me gustaba mucho Este tipo de cogida Mejor que estar atornillado Ya que cuando se cae Se desengancha Y creo yo Que puede afectar Un poquito menos al terminal Bueno, fijaros Bien lo que sería En las gomitas Que trae en las esquinas Y debe de irle Perfecto Vamos a probarlo Ya que yo no lo he probado Mira Desengancharlo Buah, qué duro viene Esto es rarísimo Vale Vamos a ver Antes que nada La botonera Porque si no Lo arañamos Vale Vemos que es de esta forma Pues así lo haríamos Va, qué bien le queda Le queda perfecto En color plata ¿Veis? La unión Que yo cuando cierre Quede totalmente En su sitio ¿Lo veis? El click Bueno, así Pongo esto Mirad cómo queda Chulísimo Queda perfecto De los mejores bumper Que he visto Que quede sin holgura Que muchos traen Un poquito de hueco Y yo como he comprado Tanto bumper Lo que es la protección De la gomita Siempre se la quito Y tengo que ponérsela Para que quede bien Bien enganchado Bueno, le pongo Bueno Ya le he puesto Lo que será el botón El botón de acceso directo Mi key Lo hay de Xiaomi Independiente Puede haber de otros fabricantes Pero ese de Xiaomi va bien Porque ahora de quitarlo Y ponerlo No se te rompe Lo que es la unión Que suele traer Este mismo Este mismo enganche Este sí sería de Xiaomi Que suele costar Maratillo No suele costar mucho ¿No? Y ahora de colocárselo Como sea de los económicos Así en chunguillos Esta pieza Se quita ¿No? Se quita Se divide Y no va bien Lo que sería el pulsador Esto sería para un acceso directo Puedes configurarlo En una aplicación De mi key Y le das Y me tapa también Para lo que sería El polvo También el accesorio Lo que es El cargador Inalámbrico Por imán Fijaros Que ahí estáis en la cama Por lo que sea Y a la hora de engancharlo Se engancha directamente Si estáis en la cama Pegáis tirones Y se quita sobre la marcha ¿Lo veis? Tengo un vídeo relacionado Con todo este tipo de detalles También comentaros Un detalle muy importante Si tenéis poca conexión De las bandas En vuestra ciudad O si tenéis falta De cobertura Ya directamente Con el móvil Sin bumper Este bumper Hace que pierda Un poco de rayitas ¿Vale? No vais a tener la conexión Que siempre suele tener Si te Es algo que me gustaría También comentaros Que perdéis un poco La cobertura Es muy poco Pero se puede notar Si vivís en un sitio Donde la cobertura Ya de por sí Sea mala Un detallito más Que quiero comentar En este nuevo vídeo Que no quiero que se me pase Que siempre hago Cualquier tipo de Pidido relacionado Con los que son Los bumpers Y nunca comento esto Cuando le ponemos El bumper metálico Ahora sería el momento De colocar El cristal templado No antes Porque al colocarlo antes Y a lo mejor No dejarlo bien cuadrado En su sitio Le ponemos el bumper Después de haber puesto El cristal Y al no estar cuadrado Pues le damos En lo que serán Los bordes Y no queda Y no queda No queda perfecto Crea películas Y crea burbujas Y la verdad Que no es lo correcto Lo correcto sería De esta forma Poner el bumper Y automáticamente Poner el cristal templado Y ya sin ningún miedo Podemos colocarlo Boca abajo Y si tenemos cualquier problema Se romperá el cristal Pero nunca la pantalla Es lo que sería El revisado de este dispositivo Voy a presentaros El unboxing Que estoy haciéndolo ahora mismo Pero ya que estaba Con el bumper Quiero probárselo Ya que independiente De hacer el unboxing Quiero hacer dos o tres fotitos Para ver como se comporta Su cámara Y en el mismo unboxing Enseñaros como Dejar un poquito Lo que es la miel Mientras vemos Como se comporta En el dispositivo Así que nada Espero que os guste Dame un buen like Suscribiros al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo